Hola, bienvenido al diplomado de e-commerce como estrategia de mercadeo. Mi nombre es Andrés Julián Gómez y yo soy docente de este diplomado. El día de hoy quiero hacerte una invitación muy especial para que nos acompañes en este diplomado. Este diplomado lo hemos diseñado entre el Politécnico Gran Colombiano y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en una alianza para traerte las mejores educaciones, los mejores perfiles de profesores para este diplomado. Este diplomado lo pensamos para personas de diferentes perfiles, principalmente personas de perfiles relacionados con mercadeo, que estén terminando sus estudios en mercadeo o que ya estén trabajando en áreas relacionadas con mercadeo o áreas afines y otras áreas como el diseño gráfico y la comunicación social. En este diplomado vas a ver temas de punta, de vanguardia, como lo es la innovación empresarial, el posicionamiento en motores de búsqueda, la publicidad en línea, el tipo de consumidor que está utilizando los servicios en América Latina y en general en el mundo, aspectos legales del comercio electrónico, inteligencia de negocios, usabilidad y otros temas que te van a ser muy, pero muy útiles en tu carrera profesional. ¿Y quiénes van a dictar estos temas? Profesores con mucho conocimiento, profesores que han sido reconocidos, profesores de la industria, muchos de ellos son empresarios. Entonces va a ser un diplomado muy completo con herramientas de punta que te van a llevar a un nuevo nivel profesionalmente. Entonces la invitación nuevamente es a que nos acompañes en este diplomado y que seas parte de esta nueva generación de profesionales que conocen y manejan a fondo el tema de e-commerce con estrategias y mercadeo. Gracias.